Yo creo realmente que esto es esencial, la participación ciudadana. Es un hecho que no se dio en la reforma constitucional de 1994 en el orden nacional, donde los partidos mayoritarios lograron un acuerdo, un llamado núcleo de coincidencias básicas y en realidad la población, el pueblo tuvo muy poca participación. Prácticamente lo que se iban enterando que iba ocurriendo a través de las sesiones y después con el hecho consumado de una constitución reformada, que si bien tiene interesantes prescripciones, no contaron con el consenso de la población. Y esto queda después claramente reflejado con una serie de institutos que no tienen andamiento en la práctica, como por ejemplo la iniciativa popular o la consulta popular que están establecidas en el orden nacional. No quisiera realmente, es mi deseo, que la población esta vez quedara al margen del proceso reformador. Por eso me parecen tan importantes acciones como estas que realiza la ONG. Estamos en este momento, en este interesantísimo seminario, de instalar en la sociedad civil los grandes problemas alrededor de la reforma de la constitución. ¿Qué queremos reformar? ¿Qué tipo de sociedad queremos para el futuro? Y si pensamos en que se está produciendo en los últimos tiempos una gran transformación, que es salir del viejo modelo que tenemos de sistema representativo y republicano, un sistema de democracia ampliamente participativa, es evidente que no se puede dejar de lado a la población. Si bien los políticos son los representantes del pueblo, no son los decisores en última instancia, es el pueblo el protagonista que debe llevar adelante este proceso. Avedula, tomo algunos ejemplos, pero lo que vienen haciendo las organizaciones intermedias, las ONG como Ejercicio Ciudadano, Poder Ciudadano y muchas otras, y que han logrado en niveles locales, la presentación de declaraciones juradas en el orden municipal por parte de los funcionarios, la logró esta ONG, por ejemplo. Y fue una iniciativa que se llevó adelante y que se ha implementado con tremendo éxito. La publicidad de los pliegos de licitaciones en la web, la declaración de todos los agentes y sus salarios en la página oficial del municipio, son todos avances logrados también con la participación de las instituciones intermedias. Y si este ejemplo vale para una ciudad de un millón de habitantes, ¿cómo no va a valer en el orden provincial, verdad, donde hay muchas ONG que pueden incentivar a instalar esta problemática en la sociedad civil y la sociedad civil sea una protagonista y no que se entere de las decisiones tomadas por otros?